Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Buenas tardes hermanos, sean muy bienvenidos a esta Eucaristía, ahora que nos volvemos a ver es una bendición podernos tener aquí reunidos en este altar, en este banquete del Señor que nos da el alimento que necesitamos para poder nosotros alcanzar felicidad, paz, amor, bendición, liberación y sanación. Solo esto depende de la fe con la que vienes ante esta Eucaristía. El Señor puede hacer algo por ti, solo debes de tener fe de que con solo tocar el manto puedes adquirir lo que necesitas. Por eso, hoy en esta Eucaristía vamos a pedir por tus intenciones que están en lo más profundo de tu corazón, pero también por las que hoy el pueblo santo de Dios también quiere que las podamos pronunciar. Vamos a pedir por el alma del hermano Humberto Campos, que ayer fue su princesa, para que el Señor le conforte a la familia y a él, Dios lo recibe en su santo seno. También por la salud de Walter, Freddy, Frank, Fabiola y Dania, Julio, Macan y Parker, Mari Carmen Alderón, Josefina Mancilla, Jim. También por los difuntos Ignacio, Eduardo, Luis, Wenceslao, Lucila, Irma, Antonia, Maudalena y Moisés. Y acción de gracias porque ha tenido una bendición la familia Márquez por aquí, que Antía nació para que el Señor le conceda las gracias de crecer en esta altura y en gracia sobre su familia. También por nuestro hermano Enrique Guardia, que mañana va a tener la intervención quirúrgica para que el Señor le conceda a nuestros doctores que puedan tener un éxito en esta intervención por nuestro hermano y se recupere pronto. También por acción de gracias por mi madre María del Pilar, que ayer fue hospitalizada y hoy la vieron de alta, ofrece Leo. También por acción de gracias por todas las familias de los legionarios de María y que han ido a rezar al Santísimo Rosario en las diferentes casas. También vamos a pedir por la intercesión por la cirugía que se realizará mañana a Franklin Rosa para que todo salga bien y se recupere pronto. Gracias por la intercesión por Fernanda Michel, que hoy cumple 11 años o el 21 de octubre. O sea, hoy. ¿A dónde estás, Fernanda? Puedes levantar la mano, por favor. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Démosle un fuerte aplauso! Ya ni algo se estaba entristeciendo porque son los difuntos y pidiendo salud, pero ningún cumpleaños de día y cuando vamos a llegar ahí. También bendiciones para Alexander Peña, que el viernes 19 cumplió dos añitos. Que Dios lo bendiga y la Virgen lo cuide siempre de parte de sus padres y hermanos, que lo queremos mucho. ¿A dónde estás, Alexander? ¡Ah, sí que no puede levantar la mano! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Alex! También por el quinto aniversario de Francisco Díaz Castillo, que Dios lo tenga en su santo a gloria. O sea, el quinto aniversario es fallecido, hermanos. Que lo tiene en su santa gloria. Esto lo pide de Nino y toda su familia. También por el eterno descanso de Roberto Salazar Balina, que murió el sábado pasado aquí en Charleston. Vamos a pedir por estos hermanos juntos para que el Señor perdone sus pecados y por la misericordia de Dios lo reciba en el banquete eterno. Bendición a la familia Peregrino Niño y Sonia Sordo y familia. También por Eduardo Ochoa, que está enfermo de corazón y está recibiendo su tratamiento para que Dios lo bendiga y todo salga bien por el eterno descanso. Bueno, ya pronunciamos también esa parte de hermano Humberto, que hoy está recientemente fallecido. Vamos a pedir también por aquellos que nadie ora por ellos, para que el Señor, por sus necesidades, pueda acudir con su bendición. Queridos hermanos, antes de participar dignamente de estos sagrados misterios, pero antes de continuar con este acto de convicción, quisiera también poner una intención que es muy importante para nosotros, y es verdaderamente darle en esta misa, en la acción de gracias al Señor, porque el domingo pasado tuvimos siete nuevos santos, y en especial tenemos aquí uno de ellos que realmente le hemos puesto acá. Le damos un fuerte aplauso a San Oscar Romero. ¡Que vivas a nuestro director, que vivas! ¡Que vivas a Oscar Romero! ¡Que vivas! ¡Otra vez! ¡Que vivas! ¡Que vivas! ¡Que vivas! Este, que fue canonizado el día domingo, vamos a celebrar la fiesta, no tal vez este domingo, sino hasta el otro domingo y vamos a dar un reportaje después de la misa que vamos a tener las consagraciones también de los legionarios y vamos a dar un reportaje con respecto a San Óscar, a un coronero que es el primer salto que realmente marca la historia del Salvador, primer salto y primera experiencia que todos sinceramente hermanos antes de poder continuar con la Eucaristía, decíamos de una manera muy concreta, los salvadoreños invadieron Roma porque más de 7 mil personas salvadoreñas llegaron a esa canonización entre sacerdotes y obispos religiosos y laicos, así es que que bendición poder experimentar eso y yo estuve en esa ceremonia y vamos a pedirle a San Óscar Romero por este pueblo sanzo de Dios, el especial de la marroquia en esta misión para que en el momento de él podamos recibir esa poderosa intercesión de vivir la unidad, el amor y la paz. Queridos hermanos, antes de participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente de nuestros pecados. Juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, oh, oremos. También hoy vamos a ofrecer por las familias que hoy se van a consagrar en este mes del Santo Rosario, para que el Señor les traiga almas, alegría y amor en sus hogares. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te salivamos con un corazón sincero por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías El Señor quiso triturar a su siervo como el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma, verá la luz y se saciará, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Habla, Señor, que tu siervo te escucha! ¡Tú tienes palabras de vida eterna! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Les respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Les respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes están reservados. Cuando los diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir, y a dar su vida por la redención de todos. Palabras del Señor Que tenga la bondad de sentarse a manos, por favor. Bueno, como les decía darme gracias a Dios por vernos a ver a ustedes principalmente después de la experiencia que yo sé que algunos estuvieron en contacto en las fotografías que mandaba en las redes sociales de la peregrinación no solamente fuimos a Roma sino también a Asís visitamos la tumba de San Pedro también en Roma estuvimos en todos los lugares donde pudimos estar y bueno, puse las intenciones de ustedes en cada uno de los lugares donde fuimos y celebramos las Eucaristías en todos los lugares donde nos permitieron celebrar la Eucaristía con las intenciones propiamente que ustedes nos recomendaron y también las necesidades de este pueblo santo de Dios así es que, gracias a Dios todo salió bien, fue una experiencia única, espero volver no sé no tiré la moneda porque este supuestamente en Roma hay una fuente la que llaman la montana o así le llaman que es una fuente de un monumento que está este un tipo de fuente y están como unas estados en frente de más que todo la realidad histórica de Roma y que los que van ahí pues solo se ponen atrás y tiran la moneda hacia atrás para regresar a Roma supuestamente entonces yo no la tiré espero volver a que no la haya tirado o si no algunos lo que hacen es que llegan las parejas eso de cualquier hora del día y ahí este los novios que se van a casar o que ya se han casado los esposos llegan juntos tiran la moneda los dos y después es para que su matrimonio supuestamente no se vaya a romper espero que ustedes algún día vayan hermanos que no mantienen verdad entonces algo así e incluso pues en algunos de los lugares como es la el puente de San Ángel lo que le llaman también hay otro tipo de cosas así que hay unos un montón de candados y que las parejas llevan y ponen un candado ahí por eso hay un montón de candados ahí en algunos de los lugares para que su matrimonio se mantenga siempre firme y que nadie lo pueda derrocar ni romper son cosas que realmente ustedes tienen que experimentar algunos que tengan esa experiencia algún día de poder viajar hacia Roma pero oye no es que les den a contar lo que es la situación de la peregrinación pero la intención es esa ¿no? experimentamos comimos mucho tomamos mucho mucho vino hermanos no había cerveza solo vino porque cerveza solo nomás hay en Alemania que es donde se ve más la cerveza que el agua entonces ahí quisiera ir dicen algunos pero yo sé que si lo quieren entonces comimos de todo un poco gustados también recibimos bendiciones y algunos pues todavía me están gastando y tocándome que traigo santidad de San Oscar Romero y la diarificación y del mismo Papa que tuvimos la experiencia de estar siquiera unos metros porque nos dio la audiencia el siguiente día a todos los salvadoreños que somos tan ruidosos pero nos peleamos por tocar al Papa pero yo dije yo no y no lo voy a hacer que la santidad del Papa venga hacia mí y no yo voy a ir hacia él ¿verdad? entonces son cosas que pasaron muy bonitas para ser primera vez y espero que algún día podamos hacer una preeminación ya sea Roma o aquí a la Santa como ustedes los que tengan los medios necesarios y las realidades económicas hermanos así es que eso es lo que realmente en resumen puedo decirles y que gracias a Dios pues tuvimos un punto de viaje pero no es el tema eso ¿no? yo lo que quiero dar a entender es un poco de que si cumplí con las peticiones de ustedes las llevé las dejé en cada uno de los santuarios y esperemos de que Dios por medio de estos grandes santos puedan interceder por nuestras peticiones hay algo muy curioso con respecto a la situación de la palabra que hemos escuchado hoy en día y es que si ustedes pusieron atención a la primera lectura vamos a darnos cuenta de algo muy raro si ustedes no lo sabían de algo muy raro que pueda pasar con respecto a la primera lectura y es que Isaías cuando habla de la primera lectura habla de una manera tan rara en el sentido de la palabra porque habla de sufrimiento y sacrificio dice la palabra de Dios para algunos que se les olvidó ya y que es una palabra muy corta dice el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento con solo esas palabras nos podríamos quedar para poder desglosar un poco la realidad a la cual este se ve como anormal que hablemos de sufrimiento Dios no puede complacerse del sufrimiento Dios no puede complacerse de la desolación pero aquí Isaías nos habla de algo tan anormal y principalmente cuando nos habla en el antiguo testamento por qué razón se lo voy a repetir el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento cuando entregue su vida como expiación verá a sus descendientes prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor por las fatigas de su alma verán la luz y se saciará con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos cargando los crímenes de ellos pero quedémonos con lo que ya ha descrito Isaías en el desarrollo el Señor triturará a su siervo con el sufrimiento curioso no primero curioso porque en la realidad judía el sufrimiento se interpretaba se interpretaba o era un significado de desolación de ausencia de Dios era una persona que sufría era un maldito era una persona que realmente Dios no lo había bendecido en el hebraísmo la realidad del sufrimiento era algo detestable era algo que realmente no se podía conseguir e incluso creo que ahora en nuestra vida cristiana podríamos estar viviendo esta misma ideología religiosa ¿ya? el sufrimiento el sufrimiento yo sé que el sufrir a nadie le gusta el sufrir a nadie le gusta porque en realidad hay veces quien no comprende que por medio de la realidad del sufrimiento puede venir la redención por eso es anormal que Isaías hable de que Dios entrega a su hijo para la muerte y para el sufrimiento para salvar a otros a muchos como dice la palabra de Dios entonces es bien incomprensible y esa misma ideología se llevaba al nuevo testamento con los con los apóstoles e incluso se recuerda que uno de los evangelios anteriores el mismo Pedro interviene para que el Señor no vaya a padecer en Jerusalén ¿por qué? porque Pedro igual que los demás discípulos y como cualquier judío tenía una concepción de que el sufrimiento no podía ser concebido en una persona como Jesús que era supuestamente el Mesías y que el mismo Pedro lo había proclamado un Mesías y le había dicho tú eres el Señor tú eres el Mesías tú eres el Santo de Dios no puede para un judío era inconcebible de que un hijo de Dios pudiera estar crucificado en una cruz e incluso nosotros en cierta forma ya estamos acostumbrados a ver a Jesús en un crucifijo pero nunca asimilamos ese mensaje podríamos tenerlo en nuestro andamio de nuestras camas o en nuestras casas o en las iglesias poder ver a un Dios crucificado en una cruz asesinado por los malhechores pero nunca entendemos la visión o el mismo reflejo del sufrimiento que Jesús y su entrega hizo por medio de nosotros por esa razón la realidad se vuelve una historia que se suma de nuevo y porque no asimilamos esta realidad nos negamos a sufrir nos negamos a aceptar de que realmente debemos de estar tristes de vez en cuando nos negamos a poder sentirnos desolados en cualquier circunstancia que tú y yo podremos estar viviendo hoy en este momento y es cuando en realidad pensamos de que si estamos más cerca de Dios tenemos el derecho de ser felices pero nunca vivir la cruz eso es lo que nos hace falta nosotros como cristianos tomar esa cruz y la cruz es cuando vienen las pruebas cuando vienen los sufrimientos por eso Jesús siempre nos remarca y nos dice el que quiera ser mi discípulo que tome su cruz y me siga y el tomar la cruz de Jesús es poder sacrificarnos igual que él en una realidad concreta en la cual vives en tu propia vida y en tu propia realidad personal eso es lo que realmente no puedes negarte al sufrimiento porque la misma realidad del sufrimiento es inevitable no todo el tiempo vas a estar feliz algunas veces vas a tener que pasar por fuego y agua algunas veces vas a tener que llorar algunas veces vas a sentirte e incluso en la humanidad de Jesús incomprensido por los demás por aquellas personas y tú mismo no vas a entender ni el propio dolor ni tú mismo vas a entender tu propia desolación porque solamente puedes confiar en el Dios de la vida que en cierta forma te consuela y que realmente te ayuda a comprender esa misma realidad y no es porque en realidad Dios esté promoviendo el masoquismo no es porque en realidad Dios se complace con el sufrimiento en el cual estás viviendo en el día no Dios sufre igual que nosotros y se une y nos consuela y seca nuestras lágrimas y sana nuestras heridas pero debemos de confiar en el no debemos de pelear con el como algunos lo hacemos y la mayoría lo hacemos no debemos de pelear con Dios porque Dios no tiene la culpa de nuestras debilidades Dios no tiene la culpa de nuestro destino de nuestra condición en la cual vivimos nosotros o lo que hemos elegido lo único que es culpable Dios es en cierta forma de que realmente sea capaz de asimilar nuestras debilidades en la culpabilidad no en el sentido como se puede oír en la realidad de la palabra Dios es verdaderamente alguien que realmente asimila todo tipo de desacuerdo que hay en nuestras vidas y que no comprendemos su proyecto ahí es donde realmente debemos de estar conscientes nosotros de que siempre buscamos a alguien que realmente comprenda nuestras propias realidades nuestras propias desolaciones y el que mayor recibe esas culpabilidades siempre es Dios porque no me hace milagro porque realmente siempre cuando yo sinceramente estoy casado es cuando más me vienen los problemas cuando yo estoy más cerca de decir cuando me pone más a prueba cuando Dios estoy más cerca de él y oro por él y estoy más practicando mi fe cuando realmente Dios a mí me pone más a prueba es porque está purificando tu corazón es porque está purificando tu alma es porque realmente quiere Dios saber en qué en qué estás cimentado si en la roca de Cristo o en tus propias realidades o intereses personales eso depende de nosotros mismos por eso el Señor nos da a entender eso y el Evangelio nos da a conocer esa misma realidad hermano usted si comparamos la realidad de la petición de Santiago y Juan con respecto de que se quieren sentar uno a la derecha y otra a la izquierda de Jesús hay veces que a nosotros nos pasa lo mismo queremos sacar ventaja de todo esto por ser un cristiano que vengo todos los domingos a misa tengo tengo el más pleno derecho que un pecador que no viene a misa todos los domingos o aquel que realmente es vicioso o aquel que realmente es asesino yo tengo más pleno derecho de sentarme a la derecha o la izquierda de Jesús eso no es así hermanos eso no nos pertenece a nosotros esa realidad es la que debemos de comprender de que realmente aquí nosotros debemos de hacerlo por nuestros propios méritos por nuestras propias sacrificios la redención de Dios el puesto que nos corresponde tiene que garantizarlo con nuestras obras tomar la cruz de cada día el poder ser verdaderamente cristianos tomar los primeros puestos hay veces de que realmente podríamos hacerlo de una manera pintoresca ¿no? por ejemplo cuando usted quiere ir a un concierto de Ricardo Arbona ¿verdad? de Shakira de no sé quién ¿verdad? de no sé cuándo de Ricky Martin o algo por el estilo estos asientos de adelante son los más caros hermanos y la gente paga lo que realmente vale el asiento o cuando vamos al estadio queremos estar en la en el área Platinum o VIP queremos y pagamos y queremos estar enfrente del espectáculo queremos estar en los primeros puestos queremos estar encima de los demás pero cuando vienen a la iglesia miren lo que pasa los asientos primeros son los que realmente nadie quiere sentarse ¿ya ven? o sea si hablamos de una manera pintoresca sinceramente yo me recuerdo con lo que estábamos hablando de lo de la audiencia del Papa cuando nos recibió la comunidad salvadoreña pues la gente se apretujaba no sé lanzaba y no importara que yo fuera ahí 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 si realmente la gente y a tu la señora se avalancharon así ahí si no valió ni que era cura o viento algo de una sola vez aparte ese padre o sea hermanos o cuando están repartiendo algo nosotros pero cuando se trata de repartir la gracia vean lo que pasa hermanos nadie se quiere sentar en los primeros asientos Jesús dice en esta parte de que realmente nosotros no tenemos que adquirir a algo que realmente no nos compete lo que nos compete a nosotros es tomar la cruz de cada día y tomar la cruz de cada día es de que no reniegues de tu dolor no reniegues de tu sufrimiento porque al relegar de tu sufrimiento no estás aceptando la voluntad de Dios padre pero yo soy humano e incierto claro lo sé y el señor también lo sabe muy plenamente pero no reniegues de eso mejor ser servidor de Dios Jesús hace la contraparte de aquello que realmente Isaías en cierta forma había dislumbrado en la primera lectura que hemos escuchado es necesario de que yo como dice Jesús el servir a los demás garantice lo que realmente es mi redención para mí esa garantía de que realmente al servir a mi hermano y no estar por encima del otro es lo que realmente me garantiza también vivir una vida evangélica y una vida evangélica no es sentirme el más bonito de la película o sentirme el más la mamá de Tarzán o algo por el estilo como ustedes lo pronuncien de vez en cuando hermanos no porque estés en un cargo tú eres más importante que el otro no eres el que más debe de servir a los demás es el que más debe de comprender a los demás un cargo tanto como el del sacerdocio como el de un ministerio deben de saber de que realmente es para servir no para ser una persona que esté encima de los demás porque eso es lo que Jesús no debe entender en su sentido evangélico es servir a los demás y él nos da el ejemplo claro yo he venido a servir y no a ser servido porque si Jesús hubiera hecho lo contrario no se hubiera dejado clavar en una cruz no hubiera hecho el plan maravilloso de Dios hubiera hecho lo que realmente hasta el mismo día no le ofrecían en las tentaciones si tú me adoras y me y me glorificas yo te daré todos los reinos todas las riquezas del mundo y y es que es tentador hermanos estar encima de los demás subir otro escarrojo y sentirse el más hermoso el más bonito el más hermanos eso no no funciona para el sentido evangélico para Dios somos iguales tanto curas obispos papas laicos somos iguales ante los ojos de Dios lo único que somos desiguales es en el sentido de que cada uno tiene su propia responsabilidad y su propia misión en este mundo y algunos les tocó más que a otros en el sentido del poder apaciguar al rebaño como son los sacerdotes como son los ministros como son los hijos los religiosos que realmente no solamente tienen que conllevar la realidad de un rebaño que es el rebaño de Dios sino que también sus propias situaciones personales y sus propias realidades a las cuales deben enfrentar por eso queridos hermanos oye esta Eucaristía si tú quieres ser el primero tienes que servir a los demás tienes que ser el servidor de todos como dice Jesús porque por medio de ello vas a encontrar el sentido de la vida el sentido de darte cuenta de que realmente tú no eres más importante que el otro y no importa que realmente estés en un cargo tú eres como dice por ahí el mismo pelado de siempre no te equivoques hermano no estás arriba el único que está arriba es Dios eres la misma situación yo como sacerdote no estoy encima de ustedes no porque sea el más importante sino el que dejo de servir y soy el mismo soy el mismo en el sentido de que si me quito esto soy Jaime pero el título no puede no puedo tomarlo como algo que me aproveche de la situación no tiene que ser mire ser así por esa razón tanto que tú eres un licenciado tú eres un doctor tú eres un estudiado no quiere decir que realmente eres el más sabiendo de la comunidad o del grupo eres el que más debe de dar testimonio de la sabiduría porque hay algunos que somos estudiados en profesión universitaria pero que no tenemos ni moral y no tenemos ni valores eso no es bueno ante los ojos de Dios si tú tienes un título es para que tú le sirvas a los demás para que seas más humilde que los demás hay veces que los más sencillos las personas más humildes son las que nos dan mejores ejemplos que nosotros que tenemos una sabiduría en la cabeza que en cierta forma no practicamos ¿qué damosle ahora al Señor? de que realmente tú y yo seamos y nos veamos como hermanos y no nos veamos que otro está más alto que el otro tal vez de esta altura sí hermanos ¿verdad? pero bueno algunos me ganan a mí ¿verdad? yo no me considero tan chaparro pero al menos tengo mi uno sesenta y cinco de estatura ¿verdad? pero lo que doy a entender es eso no por eso eres más importante no por eso tienes el más derecho nadie aquí tiene derecho sino por los méritos que realmente has adquirido por medio del sacrificio en la cruz como Cristo haz lo mismo con Jesús cuando mires al crucifijo piensa cuantas veces Jesús sufrió por tu vida por tu salvación ahora haz lo mismo tú sirve igual que Jesús sufre igual que Jesús persevera igual que Jesús y así no solamente salvarás tu vida sino que salvarás también a tu familia y a tus semejantes Ave María Purísima Sincronización Amén 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 Amén